18 minutos y desayunos informales, vamos a la próxima entrevista. Sí, de alguna manera ya lo veníamos hablando con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El grupo empresarial Minerva Foods acordó la compra de tres nuevas plantas frigoríficas en Uruguay. Si esto se concreta, porque todavía está en la etapa de análisis de la Comisión de Defensa de la Competencia, pasaría a tener siete plantas y el 40% de la faena del ganado. Para hablar sobre cómo lo ven, cómo impactaría esto en la industria y en el mercado de trabajo, ya recibimos en nuestra mesa a Martín Cardoso, el expresidente de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica, la FOICA. Bienvenido Martín, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. El sindicato ya ha hablado bastante sobre este tema, ya ha dicho que le genera preocupación, que le genera incertidumbre, que están viendo a ver cómo se termina de decidir todo este asunto. ¿Qué es lo que más les preocupa concretamente y qué creen que va a implicar a futuro que una empresa como esta controle más del 40% de la industria? Bueno, sí, como bien decía, nosotros de un tiempo a esta parte, no es de ahora, eso lo vuelvo a señalar, este mecanismo de las multinacionales y el avance viene ya del 2006. Es una política que tienen las multinacionales, no solo Minerva, sino Marfri lo ha aplicado, bueno, esta empresa china que son dueñas del frigorífico Lorsinal y Rosario también lo ha aplicado con una rebaja salarial. Un poco lo que nos preocupa es la incertidumbre en los mecanismos, en los mecanismos que nosotros también hemos denunciado, que con un mecanismo del Estado, que es el subsidio por desempleo, que lo venían mencionando ahí muy bien con el Ministro de Trabajo, aplican diferentes mecanismos, los cuales no llegan a raíz de la negociación colectiva o la negociación tripartita, te dejan muchos meses en el seguro, todo lo que implica estar en el seguro de paro, no solo en lo económico, sino en lo emocional y se da mucho en el interior también, que a veces familias enteras trabajan en el mismo frigorífico, te hacen diferentes planteos, rebajas de salario, cambios en la organización del trabajo, un montón de cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo nuestro, que es lo que más nos preocupa. No nos preocupa ni nos sorprende el avance ni la modalidad, ni que muchas empresas o dos o tres empresas tengan muchos frigoríficos, sino lo que nos preocupa en el futuro es el mecanismo que vienen aplicando estas empresas, que nosotros lo venimos denunciando, no de ahora ni de ayer, lo venimos hace años denunciando y bueno, no se ha tomado todavía ninguna medida, ninguna condición le ponen a estas empresas en la forma de negociar. El Ministro recién decía que, bueno, justamente él está atento particularmente a esto y que además podría intervenir en caso de que se dieran situaciones de este tipo. ¿Tienen confianza en que eso suceda en el caso de que esta operación termine concretándose? Y en realidad no, porque los hechos, nosotros tenemos diferentes hechos que ellos les llaman, están convencidos que es negociación colectiva. Cuando vos vas a negociar en estas condiciones, ellos te dicen, bueno, estás negociando colectivamente, es una negociación, y nosotros no lo entendemos. No solo este gobierno, sino gobiernos anteriores, le llaman negociación colectiva. Nosotros lo que denunciamos y enfatizamos y subrayamos es que para nosotros la negociación colectiva, el espíritu central es la negociación de buena fe. Y entendemos que las empresas hacen uso de una herramienta del Estado para presionar a los trabajadores de eso, nosotros no le llamamos negociación colectiva. Para nosotros la negociación colectiva tiene otro sentido, pero no tengo confianza, no lo han demostrado con hecho. Tenemos Smart Free, un año de seguro, frigorífico Colonia, rebaja del 20% salarial. Colonia Canelone, tú lo mencionabas también, año y medio en el seguro, rebaja del salario. Frigorífico Pool también, seguro de paro, 80 despedidos. Todo trabajador, Lord Sinal, hace unos meses, 6 meses de seguro para entrar a trabajar, rebaja del salario del 20%. Nosotros no nos da confianza, nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar qué es lo que venimos haciendo, denunciando este mecanismo. La situación en la que se enfrentan los trabajadores cuando se ingresa en ese escenario es, o sea, termina el seguro de paro y en definitiva cobrarán su despido y quedarán sin trabajo, o aceptar las nuevas condiciones que se imponen, o se negocian en conjunto y se definen en definitiva laudos que van hacia ese... No, en realidad cuando vos te ponen en esa condición del seguro de paro no tenés herramientas para negociar, porque ¿qué herramienta tenemos nosotros las organizaciones? Las medidas gremiales, ¿no? La ley prevé que vos, estando en el seguro de paro, el subsidio por desempleo caiga. Ahí nosotros ya tenemos, vamos en desventaja, porque nosotros decimos bueno, también ustedes, o nos han dicho ustedes, cuando toman medidas gremiales están presionando a la empresa. Sí, pero a costa de nuestro salario, porque nosotros cuando tomamos una medida perdemos salario, perdemos beneficio, pero en las empresas no, te tienen en el seguro de paro, si vos tomás una medida es el subsidio CAE y entendemos que estamos en diferentes condiciones. Te llevan al límite y ahí entran los trabajadores, entre las organizaciones, entran a pesar de decir, bueno, 20% de salario que me cambien de si trabajo de lunes a viernes a trabajar de lunes a sábado o perder la fuente de trabajo. Mantener la fuente de trabajo. Y ahí te llevan al límite y terminás aceptando condiciones que nosotros entendemos que son herramientas que no son válidas en una negociación colectiva. ¿Ese es el panorama de toda la industria o de algunas de las empresas que están en la industria? La industria frigorífica ha repensado su economía y lo vienen aplicando haciendo uso y abuso de esta herramienta del subsidio de desempleo. ¿Todos? Y la mayoría sí, porque, a ver, se ha profundizado con las multinacionales. Marfree, esta empresa china, Minerva, lo han aplicado. Pero también las empresas de capital nacional en baja actividad dejan suscitar a los trabajadores afiliados, los rotan de puestos de trabajo. Eso tal vez no implica, despiden trabajadores, eso no implica que sean una multinacional o que sea tan, o se profundice tanto como lo hacen estas empresas de gran capital. En realidad todos... Creo que una clave es si de verdad necesitan la herramienta para sortear un mal momento o si lo usan como una estrategia de maximizar ganancias. Bueno, nosotros hemos analizado y lo venimos planteando. Entendemos que la industria ha cambiado su modalidad, lo que era Zafral ahora no existe y entendemos que esta ley, la 15.180 de subsidio de desempleo para la industria frigorífica es obsoleta. Lo decía el ministro, nosotros estamos corriendo todos los meses, todo el año atrás de un subsidio de desempleo. Entendemos que está obsoleta, tiene 41 años, la industria ha cambiado y para nosotros tendrían que revisarla o poner condiciones diferentes. Al menos en este sentido de lo que estamos discutiendo, al menos una restricción que cuando los trabajadores estamos en el seguro de paro que no haya negociación de ningún tipo, menos colectiva. Nosotros, ¿por qué nosotros? Lo decía el ministro, nosotros corrimos atrás de un subsidio, si será paradójico, nosotros corremos atrás de un subsidio. Las empresas los usan como un mecanismo de presión y si nosotros tomamos una medida se cae. Es paradójico. Por eso nosotros decimos que para nosotros la industria ha cambiado, algunas normas hay que revisarlas. Cuando ocurre esto en esos frigoríficos, ¿la faena aumenta en los otros frigoríficos de los grupos que toman esa medida? Sí, por supuesto. Aumentan las faenas y aumentan las horas de trabajo. Es la manera de presionar. Porque ellos cuando tienen ese margen ocioso, empiezan a intercambiar según el mercado, según lo que tengan pensado en su economía, lo empiezan a aplicar. La contracara de esto, para tampoco dejar de decirlo, está eso como parte del vaso medio vacío. La parte del vaso medio lleno en esta adquisición que ha sido tan cuestionada desde el lado de los productores es que para ustedes este tipo de empresas no son las peores para trabajar. En realidad, si miran el conjunto de cómo funcionan los frigoríficos y las reivindicaciones que ustedes tienen, ¿no? Bueno, yo me autorreferencio porque trabajo en una empresa, trabajo hace casi 24 años, el frigorífico Carrasco, y 10 años hace que es de Minerva. Yo lo he dicho a colegas de ustedes, si a mí me preguntabas Martín Cardoso, yo la divido en dos partes a estas multinacionales. Lo que son los salarios, son acordes para lo que trabajamos, las condiciones de trabajo, las buenas prácticas, la higiene, las instalaciones, la inequidad, la gestión del personal, sí, son buenas para arriba, porque vienen con otra gestión. La otra parte de la negociación sí es la que nosotros denunciamos. Ahora, la pregunta te la tengo que hacer, si vos decís, los salarios son acordes, ¿en realidad no tiene sentido que ellos impulsen, si entendían que había salarios por encima de lo que era acorde a la baja? ¿Cómo? Perdón. Vos decís, los salarios son acordes, antes o después de aplicar este tipo de medidas de negociación que llevan a la baja los salarios. No, y nosotros es lo que te digo, es acorde a lo que nosotros hacemos. ¿Cómo hacemos nosotros los cálculos? Tomamos 5 o 6 plantas, agarremos las 7 plantas futuras de Marufri, tienen las mismas plantillas de trabajadores, hacemos los mismos volúmen, por ende, tenemos que tener las mismas condiciones, los mismos salarios, y bueno, si vos te fijás, te vas a dar cuenta que hay empresas que teníamos los mismos salarios, porque ¿cuál es la idea de ello a futuro? Bueno, bajo esta planta, mañana te dejo sin trabajar a vos, es alinear. Entiendo. ¿Esa baja de salarios incumple, por ejemplo, los laudos o los acuerdos en los consejos de salarios? No, por lo general, en la industria frigorífica se da una particularidad de los 90 para adelante, cuando se implementó lo que es el trabajo, el destajo. Antes la mayoría de las plantas trabajaban por hora. Nosotros tenemos un laudo que es el piso, vamos a decirle el mínimo, es el piso que tiene un cálculo que es, por persona en la línea, 0,9 animal. Eso te da lo que vos tendrías que ganar por persona en la línea. ¿Qué ha pasado un tiempo a esta parte? Como hay empresas o frigoríficos que son agroexportadores, que hacemos muchos más animales, porque eso te marca un volumen en las 8 horas. Como nosotros hay plantas que lo duplicamos, por ende tenemos que negociar nuestros convenios internos. Está el laudo, que viene a ser el piso, menos de eso no te puede pagar, para una planta menor que trabaja el laudo. Después las empresas agroexportadoras, los frigoríficos grandes, de gran porte, tenemos nuestros convenios internos. Y ahí es donde nosotros nos juntamos y comparamos, en realidad. ¿Y cómo da la comparación con la región? Porque estas empresas tienen plantas en Argentina, en Brasil. ¿Cuál es la realidad de los salarios en Uruguay comparado con los de otros países? Y bueno, lo que dicen ahí es que los costos nuestros, que no va a decir que son mucho superior a Paraguay, a Brasil, es lo que te dicen en Argentina. También yo podría decirle, bueno, también habría que revisar la normativa laboral, cuál es en Paraguay, cuál es en Brasil. Seguramente los costos serán más altos, me imagino yo, pero también ellos, por otro lado, licuarán o no sé cómo decírtelo. No podría compararme, tal vez, porque son diferentes economías, infraestructuras, plantillas de trabajo. En realidad, capaz que son más altos o no. Los costos, además, no exclusivamente los salariales, también los costos de... Sí, de agenda, logísticos, un montón de cuestiones. Y además, algo está pasando por algo, los grupos económicos les está sirviendo venir y comprar en Uruguay, ¿no? Más allá de que esto es una fusión ya de multinacionales, ¿no? Pero ha habido una serie de frigoríficos nacionales que han pasado a ser de multinacionales. Lo que pasa es que Uruguay en el mundo, primero está entre los 10, para lo que es nuestro país, ¿no? En volumen, está entre los 10 países que exporta más carne. Está certificado con las normas más importantes a nivel internacional. Digo, tiene, como lo dije anteriormente, las plantas acá. Primero, la trazabilidad que tiene Uruguay. Eso le da el salto de calidad. Que el que se sienta a comer un pedazo de carne de Europa sabe dónde nació el animal, quién es el dueño. Bueno, todas esas cuestiones. Y después, las certificaciones que tiene y las buenas prácticas. Eso es como seductor para estas empresas. Eso es lo que pasa. ¿Qué condición pondrían para que les dejara de preocupar que Marfrey se hiciera cargo de más del 40% de la faena? ¿Qué los dejaría tranquilos? Bueno, sobre ese tema... Minerva, perdón, dije Marfrey. Sí, como dije anteriormente, a nosotros no nos preocupa. Porque tal vez nosotros en ese sentido del avance tenemos como una situación un poco a la expectativa o neutral. Nosotros no podemos decir estamos de acuerdo que compren las plantas porque estamos denunciando algunos mecanismos. Y tampoco podemos decir no, la verdad que no estamos de acuerdo con el avance porque mañana cierra una de estas plantas que tienen previsto hacerse cargo y lo primero que van a decir no, los trabajadores, no, ¿qué hicieron? Nosotros insistimos en dos cuestiones. Primero que hay normas acá que habría que revisarlas. Tienen que tener alguna restricción. Pasa con esta ley de la defensa de la competencia. Si uno la analiza no hay un inciso que hable sobre los trabajadores. En realidad no hay un inciso. No, ellos se fijan mucho más en el mercado en cómo incidiría la llegada de una empresa multinacional de este tipo al mercado y si no incide negativamente está bien. Por eso. Y sobre... Tenemos un planteo que para nosotros va a ser eje central y va un poco en línea a lo que vos preguntás que entendemos la industria frigorífica tenía una caja de compensaciones donde era un aporte de las empresas agroexportadoras y los trabajadores y en los tiempos de baja los trabajadores que no llegaban a las 12 jornadas era como un salario complementario que tenían en la baja actividad y bueno, nosotros estamos planteando eso estamos atrás de un proyecto donde lo vamos a plantear en nuestra próxima negociación colectiva donde estas empresas entendemos que si las empresas aportan nosotros aportamos y podemos complementar el salario eso también sería como sacarle un poco la mochila al Estado también y también obligar a las empresas en muchos casos que trabajen porque como lo venimos diciendo entendemos que las empresas hacen uso y a uso de esta herramienta y si vos discutís un complemento salarial tendríamos como un equilibrio económico en los tiempos de baja por eso vamos atrás de un complemento para la industria El caso igual ahora está a estudio de la comisión de promoción y defensa de la competencia ¿qué expectativa tienen en cuanto a lo que vayan a hacer si habilitan la operación o no? Primero eso se va a dar es un hecho que se va a dar creo que esta empresa cumple todas las condiciones cuando se habla de monopolio para nosotros no aplica ese término porque acá hay 40 frigoríficos y esta empresa se quedaría con 7 no aplicaría ese término para nosotros sería lo mismo lo vuelvo a repetir que lo hagan creo que hay otros lugares o otros sectores desconformes como lo han dicho los productores bueno estuvo acá Da Silva también es como el vocero del sector que es lamentable que eso pase perdón que es lamentable el generador no no que es lamentable que 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 un actor político sea el vocero de un sector porque en realidad ellos están en el gobierno para representar a todos los a todos los trabajadores productores a todo el estado vos le hacías una pregunta yo me quedé con algo que le hacías y caigo sobre esto de los trabajadores de Canelones cuando él enfáticamente y él dijo yo estoy para defender los productores no no me interesa lo que pase y a nosotros obviamente es un poco desagradable que un actor político comente esas cuestiones también dijo que tenía miedo que la foica se convirtiera en el nuevo sindicato de 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 Conaprole o en otro sindicato de Conaprole bueno la foica tiene 80 años y tenemos 10.000 afiliados no 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 sería la excepción no cambiaría nada si obviamente nos daría un músculo para discutir cuestiones que tengamos en común como la rotación como las licencias salario no porque lo dije acá tenemos convenios diferentes no podríamos discutir cuestiones salariales pero un poquito a lo que me preguntaba la compañera que nosotros no nos preocupa si quería decir que obviamente le preocupa a otros sectores del poder que están haciendo como un lobby en toda crisis para tener oportunidades pero nosotros no nos preocupa en ese sentido si los compra o no capaz que es para trabajar el tema laboral es donde nosotros nos genera más incertidumbre me queda una pregunta que en general a los sindicatos no les gusta hablar de esto pero hay cosas que suceden y que hacen ruido como lo que pasó el otro día en la torre ejecutiva y la rotura de este vidrio ¿no sienten que de alguna forma estas cosas perjudican la protesta perjudican el reclamo y en general queda la imagen del vidrio roto de la torre ejecutiva y no de lo que los trabajadores están reclamando? Sí nosotros ahí le erramos en el tema de la pirotecnia y el tema de la organización es un error también es una cuestión de práctica de trabajar capaz que si ustedes van para atrás hacía años que no había una amolización de la industria frigorífica de tanta magnitud y tal vez nosotros no lo hemos no lo supimos manejar no nos pasó solo con la pirotecnia nos pasó también con lo que fue el tema de como es la amplificación un montón de cuestiones que le erramos la organización nosotros nos pusimos a la orden cuando nos comentaron lo primero lo primero que preguntamos si se había lastimado a alguien obviamente y sí ponernos a la orden para pagarlos es de orden eso y sí fue un tema de desorganización y lamentablemente se habló más de eso que de los 700 trabajadores pero son cuestiones a mejorar lo menos que podemos hacernos nosotros hacernos cargo vino después del tema de la bomba de humo del sindicato de OCE en el interior del edificio de OCE coincidió la misma semana que fue imputado sí pareció sumarse digamos hay una relación los sindicatos están cometiendo errores en su estrategia como o son cosas aislados que no representan una tendencia digamos no nosotros creo que no hay ese vínculo no hay esa articulación y creo que en el espíritu del movimiento sindical nunca lo hubo porque si yo tiro una bomba y lastimo estoy lastimando a otra persona que es un trabajador también no está en ese espíritu creo que nosotros también se da una mezcla de sensaciones las movilizaciones euforia 700 trabajadores vos venís con todas las ganas hay trabajadores que hacen 600 kilómetros venís con un montón de cuestiones arriba de que el fuego el humo las bombas le dan como el color a la movilización serán cosas para mejorar está lejos de lo que decís que haya una articulación entre los gremios tal vez no que haya una articulación pero no les preocupa cómo puede interpretar o leer la gente estos hechos que están sucediendo casi de manera coincidente la verdad que sí me imagino que te das cuenta en los comentarios es desagradable no está bueno además no sólo por la pirotecnia hay animales hay personas que tienen personas autistas o niños vos no te das cuenta no lo medís son cuestiones que esto es aprendizaje para nosotros en la próxima seguramente si mañana hay una movilización de FOICA y siguen los juegos artificiales las bombas no aprendimos nada la FOICA ¿estuvo en la mesa representativa que se definió la papeleta ir al plebiscito de la seguridad social? no, no no participamos no participamos acompañamos cualquier resolución de la central después tendremos nuestras posiciones pero no vale la pena igualmente distinguir una diferencia en esta reflexión después de lo que sucedió a diferencia de lo que pasó con Federico Kramerman que no hizo una reflexión de mea culpa de lo sucedido yo no podría opinar sobre el compañero porque no sé la interna y capaz que haga un sericidio si opino ¿me entendés? yo puedo opinar de los trabajadores que represento no, opinar de las acciones que corresponden a tu sindicato lo cual ya habla bien porque estás retrocediendo y hablando de que hay que organizarlo de una manera diferente no, y para nosotros es un aprendizaje si hubiéramos lastimado a una persona es como no, el vidrio es lo de menos pagarlo es lo de menos digo, está en el orden nosotros si vuelvo a repetir si nosotros mañana en otra movilización volvemos a usar bombardas humo bueno, el humo capaz que no tanto pero bombardas o algo que pueda generar riesgo de otra persona no aprendes nada y bueno para nosotros es un aprendizaje Martín Cardoso presidente de la FOICA muchísimas gracias muy amable amable ahora González no